Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno de DS tiene modo historia uniendo a Mario y a Sonic no es como los típicos de evento tras evento hay que explorar, hay que conseguir cofres hay que conseguir cosas y minijuegos y tal está bastante guay entonces nosotros empezamos aquí, que es el modo aventura en el cual Bowser y Eggman son los villanos obviamente, así que jeje muy bien, pues vamos a empezar la historia hoy no sé cuánto haremos pero en fin, para ser un juego de DS se lo curraron muchísimo y hay que reconocer las cosas como son que las versiones de portátiles de Mario y Sonic suelen estar muy bien, la verdad vamos allá entonces nueva aventura vale, veamos febrero de 2010 madre mía, que viejo estoy los Juegos Olímpicos de Invierno un festival de paz están a punto de comenzar cuando de repente vaya hombre, siempre tiene que pasar algo, ¿no? nadie celebra unos Juegos Olímpicos de Invierno sin mi permiso vamos a celebrar nuestros propios Juegos de Invierno así que vais a tener que esperar voy a doblar como me salga a mí del papo básicamente, así que no os esperéis voces de doblaje profesional, ¿vale? mirad como voy a impedir que celebréis los Juegos Olímpicos de Invierno sin nosotros se supone que me tengo que tomar esto como que están incendiando algo, ¿no? no lo sé Bowser tiene aliento de fuego, va te lo compro muy bien y ahora nieva eso no es bueno no podréis celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno sin nieve ah, vale bien hecho, Bowser yo me encargaré del resto mostraos, espíritus de la nieve es inútil esconderse socorro me están llevando hacia ellos ay, qué monos son ¿qué ocurre? no puedo escapar ¿eh? ¿qué está pasando? ¿nos están atrapando? oh no esto no me gusta nada joder, sois muchos no puedo cambiar la voz tanto si sois todos a la vez hablando así que estos son los espíritus que hacen que nieve sobre el mundo pues a la enganza daos se ha escapado uno pero yo creo que con cinco basta Bowser, Eggman ¿qué creéis que estáis haciendo? ya os estáis poniendo a hacer nieve para nuestros Juegos Olímpicos mequetrefes bien dicho empecemos con los preparativos wow y se van ok la nieve de todas las ciudades se ha derretido oh no es bastante guay la interacción de los personajes este panorama en este este panorama se encuentran Mario y Sonic cuando vienen a ver los Juegos Olímpicos justo cuando se acaban de dar cuenta de que no hay nieve por ningún sitio ayudadme por favor soy un espíritu de la nieve me llamo Frosty hola no me he acordado yo del nombre de este bicho Bowser y Eggman han raptado a mis amigos los espíritus de la nieve somos los que hacemos que nieve en el mundo necesitamos que me ayudéis bueno necesito que me ayudéis a salvar a mis amigos venid conmigo a Froston Mario y Sonic van a Froston con Frosty vaya hombre ¿esa es una frase hecha? pues vámonos y miran mientras Frosty hace que vuelva a nevar en Froston que es como que por cada ciudad creo recordar que va por ahí la cosa bueno bienvenido a Froston veréis es que parece un Animal Crossing que es un mundo abierto con mapa y todo muy bien Mario pero si eres Mario ¿cuánto tiempo? soy yo Todd eres la última persona que esperaba encontrarme aquí ya sé que Todd no habla así vale pero es horrible por su voz en plan ¡y este quieres! encantado de conocerte Sonic he oído hablar mucho de ti pues no me conocías hace un segundo pero bueno ¿aún tienes asuntos pendientes con ese científico loco de Eggman? ahora hay nieve otra vez pero hace poco se derritió de repente ¿qué está pasando? Bowser y Eggman derritieron toda la nieve del mundo para arruinar las olimpiadas ¿quién eres tú? no quería asustarte soy Frosty el espíritu de la nieve de Froston vaya hombre Eggman y Bowser han raptado a mis amigos los espíritus de la nieve he conseguido que vuelva a nevar pero solo en Froston si no he ayudado a mis amigos no volverá a nevar jamás en ningún lugar pedí ayuda a Mario y Sonic para que me ayuden a encontrar a mis amigos eso es genial Mario y Sonic ¿dónde andarán Bowser y Eggman? se han largado a otro sitio para celebrar sus propios juegos olímpicos que egocéntricos que son nos ayudarás Toad no sé si seré de mucha ayuda pero podéis contar conmigo gracias muchísimas gracias Toad se une a tu equipo vale pero no puedo jugar con él ¿no? ah era como el tutorial vale vamos a dar una vuelta por Froston pues vámonos yeah muévete con el panel de bueno los típicos tutoriales ya veis que tenemos un mapa en el cual aparece un bochao es igual podemos cambiar entre Mario y Sonic vale así que nosotros como es un canal de Sonic jugaremos con Sonic mayoritariamente y sus personajes ya me entendéis por ejemplo yo le doy aquí esto es como cambiar del Sonic Lobo al Sonic normal jaja bienvenidos a Sonic mundo abierto anda un chao 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 ¿habéis visto algún cofre del tesoro por aquí cerca? al parecer guardan cosas en su interior como mi alma vale vámonos esto es un cofre tan 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 perdón es que ha sido el momento Zelda patines estelares se parecen a unos patines pueden sernos útiles en un momento dado vale pues vamos a echar un ojo a ver que hay aquí no me acuerdo de nada tío veréis señales por toda la ciudad en ellas encontraréis las instrucciones de las misiones en las que podréis participar ¿queréis empezar con la misión de patinaje de velocidad? mucha gente acude a mirar a lo mejor allí encontráis una pista pues vamos llega la meta en 50 segundos o menos ah bueno ok me acuerdo de como se jugaba así que no os preocupéis vamos allá jugamos con Sonic ¿vale? muy bien hay algunas que son con el palito táctil y otras con el mando básicamente así que vamos allá uff vale vamos oh espérate vale ahora vamos muy bien ahí y suiz oye no voy tan mal ¿no? perdonad que se oigan mucho las de estas es lo que tiene jugar con un mando de Xbox que suena por todos lados pero bueno voy bien voy bien ahí y ahora hay que hacer un sprint ¿no? algo así que no funciona por algún motivo vale creo que eso es por los controles que la cambiaré ¿vale? no os preocupéis haré un pequeño corte y lo cambiaremos don't worry muy bien pues aquí tenemos nuestra repetición que nos vamos a ver vale pues ya está toca para continuar enhorabuena habéis superado la misión ¿y esto qué es? un trozo de la Master Emerald has conseguido un cristal oye puesto no iba mal encaminado ha caído algo flotando ¿qué será? es un cristal un símbolo de victoria los cristales confieren extraños poderes a los espíritus de la nieve wow es increíble los cristales nos podrían ayud bueno venir bien en algún momento cuando tengamos unos cuantos cristales buscaremos la forma de usarlos las señales con en la misión indican la presencia de cristales perdón si habéis superado la misión la señal mostrará esto pues una estrella así que debemos usar bueno el tutorial vaya si falláis o volvéis a intentar una misión os quedarán menos intentos ah si esto iba por vidas ¿veis los corazones de arriba a la derecha en la pantalla de abajo? pues eso muy bien me voy a saltar un poco esto ¿vale? porque es básicamente la señal de corazón lo que es el tutorial vaya muy bien voy a hacer un pequeño corte para ajustar los controles y ahora veremos ya está amigos ¿veis? aquí tenemos una estrella ya no hace falta correr por aquí veamos aquí hay una máquina parece que este es el mecanismo que abre la puerta pero está roto esto es el símbolo de la rayada en la cabeza ¿cómo lo arreglamos? si tuviéramos a alguien que entendiese de máquinas y por cierto ¿no tenía Sonic un amigo que sabía bastante? volvamos cuando hayamos encontrado alguien que entiende de máquinas muy bien vamos a buscar a Tails porque es Tails ¿no? supongo yo no me acuerdo mucho de esto pero creo que es Tails vale ¿y esto cómo lo quito? un muro de hielo ¿qué vamos a hacer? mientras este muro de hielo siga aquí no llegaremos a la plaza de Froston ¿crees que esto es obra de Bowser y Eggman? supongo son los malos del juego creo que podré derribar el muro de hielo con el poder de los cristales déjamelo a mí perdón vale o sea esto nos sirve para avanzar básicamente si ganamos más eventos podremos ir avanzando bueno tiene su lógica supongo el muro de hielo ha desaparecido tenéis el camino despejado vale vámonos muy bien uh Bowsie ya sea usted aquí caballero vámonos veamos que denos cuenta ja vine a buscar espíritus de la nieve y me he encontrado con Mario y Sonic no puedo dejar que me encuentre ¿eh? ¿qué es lo que estáis murmurando? ¿creéis que podréis vencerme? pero os echaré a morder el polvo en patinaje de velocidad ok pues hay que ganar a este señor en patinaje de velocidad no sabéis con quién os la estáis jugando vais a lamentar haberme conocido no te conozco yo estoy contigo Sonic no dejes que te intimide con sus bravuconadas vaya palabra más rebuscada Toad aprende a hablar pero hablar normal no con bravuconadas madre mía vaya palabra vamos allá Bowser Jr bueno a por él vámonos ¿podremos hacer esto? yo diría que sí anda mira tengo un montón de carga vale a por él siento que suene tanto es lo que tiene jugar en un emulador hace años que no tengo la DS tío además una capturadora de DS vale bastante es mejor jugar así creedme vale uh 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 ¿qué te pasa Bousy? no puedes pillar el ritmo baby toma ya a tu casa hemos ganado victoria muy bien estos que hemos ganado ¿no? el tic este gigante ok como mola subir los gráficos a la DS porque los modelajes están bastante bien si los fuerzas muy bien pues ya estaría ya puedes jugar al salto cohete y sale con él en la foto vale y lucha cañón de nieve vale por mí estupendo eh perdido me han vencido lo habéis conseguido solo he jugado yo le habéis dado a Bousy una buena lección bien hecho Sonic ya nos volveremos a ver me voy a chivar a papá le diré que construyan muros de hielo más grandes para que no podáis salir de la ciudad majo el chaval eh Bousy se escapa a por él wow que rápido es vaya hombre somos Sonic la plaza de Froston está un poco más adelante ahora sí que estamos en apuros necesitamos cristales para destruir los muros de hielo guardamos la partida guardamos la partida muy bien sigamos a ver con quién me encuentro bien hemos conseguido llegar a la plaza y ahora qué hacemos este lugar es tan grande uh homo chao mmm ese de allí no es homo chao he oído que homo chao sabe mucho por desgracia sí quizá pueda darnos información puede que sea buena idea preguntarle a homo chao si no sabemos qué hacer no gracias estamos bien vamos a investigar por nuestra cuenta aquí hay otro evento vale los chao nos dan misiones si os recordar y epa aquí estás amigo mío hola Sonic quién me iba a decir que te encontraría aquí aunque bueno todo el mundo sabe que te persigo desde que soy pequeñito ¿qué pasa Tails? me invento los diálogos vale es divertido ah así que también está Mario aquí eh vine a participar en los Juegos Olímpicos pero no tengo contra quien competir ¿qué te parece si hacemos una pequeña competición de salto de esquí tú y yo? ¿qué? ¿que no tenéis esquís? necesitáis unos esquís para la misión de salto de esquí tiene sentido supongo ya veo os referís a los esquís del cometa ¿verdad? vamos a tener que hacernos con unos esquís del cometa antes bueno primero estoy deseando empezar en cuanto tengáis los esquís de cometa venid a verme creo recordar donde estaban estaban en la otra punta creo creo así que vamos por Faena vale ¿por aquí arriba puede ser? no me he equivocado camino luego tenemos que hacer algo con este totten yo me acuerdo de esto que era un minijuego ¿por aquí? ¿maybe? ¿en alguna parte? ¿hola? vale ahí ¿cómo? espérate voy a registrarlo todo aquí hay otro toad estos nos dan misiones básicamente para poder abrir los muros ya lo haremos ¿vale? no os preocupéis vale tenemos que encontrar ¡oh! y un Chao Hero que mono ajá de a ti me acuerdo ahora entramos aquí dentro y en teoría aquí están los esquís toma ya otro momento Zelda tan 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 has conseguido los esquís de cometa vale pues vámonos salimos de aquí y vamos a por Tails vámonos ¡wow! no sé era bastante guay este modo de juego sinceramente estaba muy bien pero bueno ya os digo no sé si lo voy a subir entero depende del apoyo que le deis porque es una serie que tengo que invertir mucho tiempo porque no es un juego digamos corto que se acabe en cuatro partes yo contaría unas 10 12 o así así que hay que ir por faena y pues eso ya veremos según lo que digáis vosotros vosotros decidís depende del apoyo que tenga pues bueno vale veamos eh Sonic ¿quieres jugar conmigo? sí os vais a enterar de lo que es bueno consigue ganar a Tails pues vamos a ganar a Tails ahora veréis quien manda aquí ok Tails pues vamos a jugar con Sonic muy bien hay que ganar a Tails con el palito táctil lo que viene siendo el ratón muy bien consigue la puntuación más alta que la de Tails vale no es verdad te tienes que tragar su jugabilidad sí vamos a ver lo mal que lo hace Tails va y vuela porque es un zorro con dos colas pero no por eso hay que básicamente calibrar vale ahora lo vamos a ver venga Tails cae me quiero jugar yo muy bien pues ya estaría muy bien Tails ha hecho una puntuación bastante buena a ver si podemos igualarla vale 48.000 puntos podemos hacerlo vamos allá vale vale uy a ver como salgo solo bien en serio uy uy hay que calibrar esto muy bien bien vale ahora hay que intentar caer cae bien oh solo bien bueno esto 90.000 puntos tengo que ganarle lo que no sé si son varios intentos creo recortar que sí vamos a intentar ganarle vale no vamos a ver mi repetición porque ya ha sido épica 37.000 puntos va ganando él poca broma ahora tenemos que hacerlo mejor vamos a observar como Tails se adentra en la nieve vale este es como el de la Wii básicamente pero bueno aquí tienes pues los controles del palizo táctil no ok ajá se le ha quedado un poco torcido vamos allá es que yo he salido muy mal genial nosotros podemos mejorar eso creo así que no perdamos más el tiempo vamos allá veamos a que Tails aterrice oh parece que le duele la barriga perdón vale pues vamos a intentarlo nosotros a ver como salimos parados de esta venga venga vámonos una dos tres perfecto con esto ya ganamos un montón vale hay que moverse a raíz del viento venga vamos ahí venga Sonic espera 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 ahora bueno 105.000 puntos yo creo que lo he hecho mejor ¿no? equilibrio cero puntos que asco doy ¿en serio? hemos perdido bueno vamos a volver a intentarlo vale estoy en el segundo salto pero ya le voy ganando vale hagamos otro segundo intento podemos hacerlo vale vámonos venga Sonic salta toma ya otro perfecto lo estoy bordando lo que pasa es que antes en el primer de este como he salido como el culo porque las cosas son así he salido como el culo pues me ha pasado más factura que otra cosa vale vale yo creo que le gano he hecho menos puntos pero la suma debería tener más diría ya veremos sí hemos ganado muy bien hey vale veamos que ocurre ahora pues ya está ala y tenemos otro cristal lo hemos conseguido tenemos un cristal deberíamos conseguir más por si las moscas ups creo que tengo que mejorar mi técnica tranqui tails entonces queréis salvar a los espíritus de la nieve ¿por qué no me dejáis ir con vosotros? soy muy bueno con todo lo relacionado con maquinaria os podría ser útil creo que había un mecanismo roto cerca de donde yo estaba antes estaría bien tener a tails con nosotros él podría ayudarnos genial gracias no te defraudaré Sonic ni a ti Mario tails se une al equipo esto es como Pokémon muy bien pues yo diría que lo podemos dejar por aquí como primer episodio vale para el siguiente pues bueno veremos a ver con quién nos enfrentamos y tal vale así que en fin lo vamos a dejar por aquí y pues nada si la serie tiene bastante apoyo pues lo haremos así en partes así cortitas de 15-20 minutos vale no quiero hacerlo muy largo así que nada chicos de vosotros depende si esta serie tira adelante o no de acuerdo porque ya os digo es mucho tiempo así que bueno ya me daréis de acuerdo así que ala Sergi y en Sega Sonic se despide hasta pronto